Hola bebés, bienvenidos una vez más a mi canal. ¡En un episodio más! Pero no es tu canal. Ah, sí, es cierto. Oigan, como pueden ver, nos estamos moviendo mucho. Estamos en una locación muy diferente. Estamos aquí en la mamalona, en una de las mamalonas de mi papá. Este, aquí está él, como pueden ver. ¿Cómo estás? Se siente bien en tu canal, me gusta tu canal. ¿Qué se siente ser el primer invitado a mi canal? Me siento extraño, pero no sé, como que no estoy en mi casa, pero me gusta, me gusta. Oigan, pues como ya vieron, tenemos un súper invitado. Muchas gracias por estar aquí. Te pidieron mucho, eh, por cierto. Gracias, gracias. Oigan, ¿qué creen? El día de hoy vamos a grabar un, ordenamos, ¿cómo se podría decir? Ordenamos lo de la persona de enfrente, o ordenamos el pedido anterior, algo así, ¿no? Ustedes ya saben de lo que hablo. Entonces, mira, le voy a explicar, sí, le voy a explicar por qué no sabe. Este, vamos a ir como a distintos lugares que tengan para pasar por el carro. Ajá. Y vamos a ordenar el pedido anterior. Ajá. Es decir, el de la persona de enfrente. Ajá. Entonces, lo vamos a probar, a ver qué onda, a ver si nos gusta. Puede ser algo que no nos guste, o puede ser algo que nos guste. Ajá. Entonces, vamos a ver. Y lo tenemos que probar. Lo tenemos que probar. Yo traigo como 600 pesos nomás, ¿sí no alcanza? Pues te lo picho yo, si quieres. Ah, ok, ok. Ok, entonces, yo no he desayunado, ¿ya desayunaste? Sí, ese viene. Bueno, ¿se te andojo un café? Ok, vamos a un cafecito. Yo creo que primero vayamos por un café. Prima vamos por un café, así que a ver qué. A ver qué su peso nos llevamos. Vayan a mi canal también, por favor, a ver todos mis videos. Vayan a su canal, por cierto. De hecho, acabamos de grabar un video para su canal, así que vayan a verlo porque quedó muy padre. Compartan. Bueno, pues ya aquí vamos en camino por un cafecito. ¿Cómo que se te antoja? A ver si tienes suerte. Ok. A ver, pero explícame porque luego me hice bolas. Ahorita vamos por el café o vamos a ordenar lo que pidió el de adelante. Sí, o sea, vamos a tomar, o sea, va a ser nuestra suerte, pues no sabemos quién nos va a tocar. Ah, ok. ¿Entiendes? No, pues a mí se me antoja un americano, pero pues a ver qué se... Espero que el de adelante se haya tomado un americano. Ándale, eso, 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 pues. Ajá. Eso es, es sorpresa, pues, todo lo que vamos a comer. Ok. Bueno, él se le antoja un americano, pero pues no sabemos si voy a tener suerte. Yo creo que no, porque por la hora, por la hora ya no creo que alguien tome café a estas horas. Y no puedes ordenar otra cosa, eh, o sea, solamente lo que pidió la persona al frente. Tal vez, a lo mejor pide un agua, una sola agua, para ti y para mí, o un... así, pues. Ojalá que no haya pedido, que no haya pedido... O que haya pedido lo que no te gusta. Ojalá que no haya pedido un... un té chai, porque tengo muchas ganas de un americano. Ojalá que no sea así. La verdad, a mí se me antoja un café, me puedo tomar un vainilla latte, ese se me antoja. A ver qué, a ver qué he pedido la persona. ¿Cómo se llama? Vainilla latte. Vainilla latte. A la roca se me antoja. Les voy a contar una anécdota. Una vez que fui a Cancún, fui a un café ahí cerca, me quise ir de Estérica a un café que vi por ahí. Ya me fui, me senté. Y ya llego y le digo, ¿me puedes dar un... un latte a las rocas? Y me dice... Y yo le digo, ¿un latte a las rocas? ¿En las qué? Y yo, no, a las rocas. ¿Cómo es eso? Y yo, pues... El ladito con hielos. Con hielos, pues, con hielos. Un café con hielos. Ah, ok. Pero ahí dice así, porque yo estaba viendo la carta. Ahí dice así. Y yo, no. Ah, ¿y dónde dicen así? Y yo, pues, en todos lados. Y ya sé cómo se rieron de mí. ¿Cómo te sientes? Raro. Extraño, ¿por qué? Es que... Es que no entiende muy bien. No entiende muy bien, pero ahorita... Ahorita le voy a agarrar el rollo. No, sí le entiendo, pero a ver qué dice el amigo ahí. Pues... Nada. ¿Qué va a decir? Ok, ¿cómo le digo? A ver, dime cómo le digo. Dame un ejemplo. Mira, le vas a decir, joven, ¿me puede dar lo que pidió la persona de enfrente? Sí, el del carro ese blanco, dile. Hasta aquí voy, no decenme suerte. Bienvenido, usted tiene un salto, ya tengo al gusto. ¿José? Hola, José, de momento tenemos descompuesta la terminal. Solo tenemos pago en efectivo. Ah, ok, está bien. ¿Qué le damos, José? Amigo, ¿me puede dar, por favor, lo que ordenó el... El del chavo de enfrente, el amigo de enfrente? Pero no te diga qué es. Pero no me diga qué es, por favor. Ok, lo mismo. Sí, señor, por favor. Pero una pieza nomás. No, 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 dile que... Ah, no, todo, todo. Todo lo que ordenó. No, es una cosa... Y voy a pedir, si pides diez mil cosas, vos tenés, me vas con... Pues ese es el chiste. Ok, sí, señor, por favor, gracias. Una pieza, dice. Si pidió diez mil cosas... Si pidió siete cosas, como para siete cosas ahí. Pues ese es el reto. Si pidió una oficina. Si pidió una oficina, siete cafés. Ay, traigo seiscientos, uno, dos, tres, cuatro, quinientos pesos. Y dice, ¿por qué no? Ay, no. Entonces le dije una pieza. Tú dice, pero una pieza. Una pieza, eh. Ay, no, eh. Qué raro. Pues dijo que pidió una cosa. También tú sí le dices una pieza. Sí, pero una docena de, una decena de, 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 de panquets, como mil quinientos. Pues ese es el chiste. Dos mil pesos. Y no traes ni la mitad. Dos quinientos pesos. Ya le van a dar su orden a la persona de enfrente. Pero nosotros no tenemos que ver porque es sorpresa. Mira, ¿por qué ves? No veas. No podemos ver. Yo te voy, mira aquí la cámara. Mira que estás viendo aquí la cámara porque es sorpresa. Hasta que se oye el carro. No, ya, ya, ya. O sea, ¿y tú estás viendo? Yo no estoy viendo. Es que da como tentación de voltear. Pero no voltees. Ya casi se va. Pero es una cosa. Así como lo pediste, parece que lo invocaste. A ver, ¿qué será? Hola. ¿Ese es el expreso para P? Ajá. Sí, con 94. Ya lo voy, güey. Ya estoy bien. Gracias. Bueno, yo la verdad estoy muy satisfecho porque pues no fue un americano caliente, pero... ¿Es café? Pues un expreso, entonces pues creo que me fue bien. ¿Pero es frappiado, no? Frappiado. A ver, pruébalo. Ahí está. Está bien. O sea, en que estaba pensando, este amigo, estas horas también. Está muy dulce, pero está bueno. No pudiera ser él yo, la verdad. ¿Por qué? No, ahorita un cafecito a gusto, nubladito, energético. Amigo, no pudiera ser usted. Creo que no pudiera ser usted. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo ese café? No está malo, pero como que no trae, no trae poncho. O sea, es como para que te active, como para... Mira. Que se sienta, pues. Que se sienta ese cafecito. Sí, que se sienta, que andas aquí. O sea, compa, no pudiera ser usted. Con todo respeto. Bueno, vamos a ir a la siguiente parada. Yo creo que algo de comer, porque yo sí tengo hambre. ¿Tú qué opinas? Pues mira, podemos ir al Burger King. Podemos ir al... Al Don, al Carl Jr. ¿Dónde más? Pues vamos a Carl Jr. que está ahí en Lowes. Me quedan 400, ¿no? Para si el amigo ese pide 25 hamburguesas. Bueno, y debemos a Carl Jr. a ver... ¿A poco en este día no puedes decir, ah, me da una pieza de todo lo que pidió el amigo, no? No, es, me da todo lo... ¿Me puedes dar la orden de la persona de enfrente? Eso es. Sí, eso es. ¿O sí si el amigo llevó para una oficina o para una escuela? Sí. ¡A la madre! Lo bueno que no le gustó, eh. No, estoy cubriendo, pero a la fuerza, pues. Me está sacrificando, pues. Sí, pero, o sea... No... Pero no pudiera ser el amigo ese, pues. No, o sea, no me sintiera cómodo siendo él. A estas horas, o sea, no es algo que yo haría esto. Ajá. Sería un cafecito que es el tipto, hablando por teléfono, mandando mensajes, o sea... O sea, esta madre es como para... No sé. ¿Eso es como para cuándo te lo tomarías? O sea, ¿cuándo tú dirías que es una buena ocasión para tomarte uno así frapeado? No sé, en la tarde, en el cine, no sé. Ah, ok, ok. O sea, con este tráfico es para andar así, así, como... Madre, hija, tomando tu cafecito calentito, así. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque son apenas las 2.29 de la tarde, o sea, todavía queda mucho día activo. O sea, como... Esto es como para las 5, 6 de la tarde, o sea... Sí, para estar a gusto, pues, ok. O sea, con Palaneta, no sé qué hábitos tenga, con Palaneta anda mal. Estás mal, compa, la neta. No sé si eres... Si has realizado todos tus sueños, la neta, y si no, pues... Esta es una de las razones por lo que no has logrado. Ya vamos llegando, ojalá. No hay ningún carro, así que vamos a ordenar la... Le vamos a decir que nos dé la orden anterior. Este... Hay una fuga, hay una fuga aquí en el retro. Hay una fuga, hay que grabarla, hay una fuga. ¿Dónde? Ahí, 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 hay una fuga. Y mi compa está intentando tapar, bueno, ya la tapó. Dice que la tapó. Ok, entonces... Entonces, este, ojalá que haya pedido unas estrellitas o algo así, porque tengo hambre, pero no se me antoja atascarme, pues. No se me antoja una hamburguesa. Aunque si se me antoja. A ver, dile, dile, dile. Dile tú. Dile tú, dile tú. O sea, si es tu orden, ¿por qué le tengo que decir? Yo se lo elegí. Tú le vas a decir. No. Él no le... Él es el invitado. Tú le vas a decir. No le quiere decir, porque no hay carro, que la ordena anterior. Ok. Ok. Dile. Por empezar, yo canto, no soy ni youtuber. Ok. Caballero. ¿Aló? Amigo. Mande. ¿Me puede dar, por favor, lo que ordenó la persona que acaba de irse? No me diga qué es, mire. No me diga qué es. Más, por la neta, yo ni me acuerdo. A ver, sé qué me va. Se me... Bueno, mira la pantalla, porque si mira, no tiene chiste. Ah, ok. ¿Cómo sabe que la estoy viendo? Ah, o sea, es que no mires la pantalla para que no veas qué es. Ok. Gracias. Ya, mi papá ya se animó a decirle al señor. Se animó. Es que este te tocaba a ti. Pues si tú eres el invitado. Bueno, ¿el caso? ¿Algo más? Nada más. Es todo, amigo. Ok. Gracias. Vamos a ver cuánto es, porque recordemos que mi papá trae como 500 pesos. Bueno, 600 pesos menos esto. Ay, no miras la pantalla. Ay, no, ya. No tiene que ver la pantalla, si ahí se ve lo que pidió y... Perdona a todos los señores de mi hija, si digo una que otra mala palabra, man, pero es que... A ver, ¿ya le doy o qué? Ya, dale. ¿Qué me hacen hacer? ¿Qué diga? ¿2,000 pesos? Serían 2,000, por favor. 3,800. El amigo haciendo la venta de su vida, no, aquí. Sí, dice el muchacho, pero no mire, si no, no tiene chiste. Ya se la sabe. Ya se la sabe. Mira mi video. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Sí, ¿no? Hola. ¿Sería 208? ¿Un refresco? A ver, 208, un refresco. ¿Cuándo va para los... Hay que ir. Hostia, eso vale un refresco y... ¿Eso es? No. 208, me dijo el vato. No, pero no es eso, nada más. Ah, ok. Una hamburguesa, al menos una hamburguesa. No creo que sea eso, no más. Pues no sé. ¿Algún aderezo en especial? ¿Algún aderezo en especial? Ah, ranch. Ranch, por favor. Bueno, no sabemos si el otro pidió ranch, pero... Pero lo ordenamos. Hicimos un poco de trampa. Bueno, es que mi papá también, si no hace trampa para decirles del Starbucks, que nada más le dé una pieza. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, amigo. Te tengo una excelente vida. Gracias. Gracias. Hay que pararnos aquí a ver qué es. Vamos a pagar una papita. Dame una. Yo pensé que era... Yo pensé que era la coca, 208 pesos. A ver, pues me voy a parar aquí. Vamos a ver. ¿Qué ordenó la persona enfrente? A ver si pudiera ser ella. A ver si pudiera ser ella, dice mi papá. La vas a probar así, tal cual está, ¿eh? ¿Y yo por qué? Si yo me estoy comiendo ese. No, pero es los dos. Mira, ¿no quieres ser mamá? ¿No quieres participar? A ver, que yo lo hubiera dicho. Ah, yo no quiero contestar esa pregunta. A ver. Trae unas papas. La persona enfrente pidió unas papas. Esta rancha la pedimos nosotros. Y una hamburguesa. Es una Double Western Bacon Cheeseburger. Ah, se pudiera ser él. ¿Ya la has probado? Sí. A ver, la voy a probar. Vamos a ver si yo pudiera ser tu amigo. Doble cráneo. No pudiera ser él. Está rica. Sí, pero no pudiera ser él. Compa, muy bien por usted. O compo, o amiga. Pero... O compi. O compi. Pero la verdad no pudiera ser usted porque... Dos piezas de carne es mucho. ¿Tú crees que ha sido un maestro? Un maestro, ¿no? ¿No? No, yo siento que hay que... Un maestro, un... Un arquitecto. No. Una persona que trae una gasolinera. Doble carne, come muy bien, ¿no? O... Un estudiante considero yo que pudiera ser. Doscientos achopados, sí. Pudiera ser. Pero el refresco. No, pero... A ver. Es como manzanita, ¿verdad? Manzanita. A mí me encanta la manzanita de ahí. Es buena. Buena elección. O sea, sí, yo creo que sí. Sí está buena, o sea... Buen punto para mi compa. O para... No sé si es una chica, no sé. Está buena, pero... Yo no la compraría, pues. Yo tal vez sí, nomás una carne. O sea, es que todo el combito está toda madre. O sea, las papitas. Sí. Y la compró justo a la hora de comida. O sea, debe estar saliendo de su trabajo. O sea, pues tenía hambre. Como que entró a las ocho de la mañana y... A ver, una hamburguesa tengo hambre. Está buena. Y tengo hambre, aparte. Bueno, vamos... ¿Cuál será nuestra siguiente parada? Hay un lugar aquí en Culiacán que se llama el Stop. O el Alto. ¿Cómo se llama el Stop? Stop. Bueno, te venden como a barrotes. O tiene que ser de comida. No, puede ser ahí también. Bueno, vamos a ir al Stop. A ver... Recuerda que me quedan 300 pesos, ¿no? Vamos a ir al Stop. A ver... A ver... A ver qué. A ver qué. A ver qué compró cierta persona. Ahí sí nos podemos llevar una súper sorpresa, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí venden... O sea, si compró una botella, obviamente que no la vamos a comprar, ni tomamos. A ver, bueno, sí. Y yo no la voy a comprar. Te dan bien carajo ahí. Yo te digo, si salen con una... Porque hay pedido dos o tres cosas, yo te voy a decir a esta no, ¿no? Ok. No, pero... Tiene que ser algo bien. Si no, pues la neta tampoco... O nos arriesgamos. Vamos, preguntamos a... Sí, o sea... Porque ni moque le digamos... ¡Ay, siempre no! Yo le digo, yo le digo. No, pues sí, verdad. Vamos a ir a las nieves. ¿A la Dairy Queen? Dairy Queen. Ok, y nuestras siguientes paradas son... Dairy Queen. Oigan, ya venimos aquí llegando a las nieves. ¿Qué se te antoja? Yo como soy bien dulcero, a mí se me antoja... Bueno, yo a estas horas pediría... Bueno, no a estas horas, no. Un par de horitas más. Pero sin pedos, ahorita me como un mini blister de Oreo. Sin problema. Bueno, veamos qué show, gente. Y pues, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Y por qué no lo haces tú uno nomás? Porque tú eres el invitado. Dile que no te diga. No me hiciste que yo iba a decir todo. Amigo, buenas, buenas tardes. ¿Pudiera darme lo que ordenó la persona de enfrente? ¿Cómo? ¿Pudiera darme lo que ordenó la persona que vino antes que yo? Sí, que me diga qué es. Ok. Sería 45 mil de racha atrás. Sería 45 mil de racha atrás. Gracias. No dijo no sé qué, pero no lo entendí. No lo entendí yo tampoco. Bueno, creo que sí. Creo que dijo lo que era, pero no lo entendimos. Así que, muy bien. Vaya, esa es la mía que no tenemos que hacer. Dile que somos youtubers. ¿Yo? Youtuber cantante eres. Ando siendo los... Ey, tú tienes que decir uno, ¿eh? No, pues yo vengo grabándote. Ey, qué facilito. Esto es oscura. ¿Cuánto es, caballero? ¿Cuánto sea? Tienen 45 pesos, por favor. Así tienes. Gracias. Ya me quedan 200, 200, a ver, ya en 300, 250, ¿cuánto me quedan? ¿250? A ver, 200, 300, mi hijita, 350, 250. ¿Cuánto? 150 me quedan. ¿Ahorita tienes que decir uno tú, no? No, mi hijita, no, no dijiste nada. Ay, era peor un mini, era un mene. Voy a ser mini de presión. Gracias. Se la ve bien, aprovecha. A ver. Me siento muy contento de la verdad, o sea. ¿Cuál es el motivo de tu felicidad? Porque pidieron mini, una porción muy buena. ¿Considerable? Muy considerable porque, o sea, es mini, pero vean, vean. O sea, si es una porción para un postre, está muy decente. De fresa, con no sé qué, sin problemas. No tenía ningún problema. O sea, pudiera ser esta persona sin ningún pedo. Persona que pidió un blizzard de fresa, no sé qué, mini, aquí en, aquí en la Daywing. Muy bien. Sin ningún problema, pudiera ser usted amigo, o amigue. O amigo. Amigo, amigue, o amigo. O amugo. Si hay amugo. No. No. No hay. Está rico. No, no, no sé si lo pediría, pero sí está rico. O sea, a like it. Quiero aprovechar para que invitarlos a que visiten mi canal, que vayan a todas mis plataformas digitales y que descarguen mi música. Y que vayan a ver el diario del Commander. Y que compartan. Yo, para diciembre voy a regalar cosas fregonas, ¿no? ¿Cómo que vas a regalar? No sé, un iPhone. ¿Un iPhone? A mí se me hace perrón eso. ¿Qué más? O sea, regalen un dineral de cosas, regalen carros y todo eso, pero un iPhone sí regalo, o dos. Así que vayan, capaz ustedes se pueden ganar el nuevo iPhone. ¿El nuevo? ¿Cuánto es el nuevo? Igual que los de ahorita, yo creo. Ah, pues hay uno nuevo. Vamos a ir a la siguiente, a la siguiente y última parada, ¿cuál va a ser? No sé, pues una guía, tú. Dí uno, dí uno, o sea. Yo ya dije tres. Ah, güey, o quiere, pues, ah, güey, o quiere. Dí uno, dí uno, no seas... ¿A dónde podremos ir? Vamos a ir a donde te digo, que tiene que no probemos. Bueno, vamos al stop. El stop es como una tienda, como un súper, ¿no? Como un de abarrotes. Sí, como un súper. Como Marqueta. Oigan, pues ya venimos llegando aquí al stop, al lugar que les digo. Este, está muy a gusto, la verdad, porque se te tocan unas papitas, ni te bajas al Oxxo, aquí te paras, jocoque. Venden de todo, la neta. Ojalá que no hayan pedido una botella o algo así, porque no lo vamos a comprar, la neta. ¿Por qué? Ah, no, sí la vamos a comprar. No. Ah, claro que sí, es tu video y es tu canal. Ey, aquí está. Ah, ¿qué le chica? La entrada es por aquí. Ah, haz una vuelta. Quiero aprovechar yo el canal de la Kenia para saludar a toda la gente de Estados Unidos, a la gente de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles, a toda la gente de California. Acabamos de estar en Vancouver, en Montreal. Gracias por su cariño, en que andamos saludándonos en el canal de la Kenia. Uy, no, la neta que este lugar sí me pone nerviosa, ¿eh? ¿Por qué? Pues, ¿qué habrán comprado? Que tienen, lo pagamos, aquí traemos 200 pesos, haces los giras. Traes 200 pesos para tirar para arriba. Ni 200, traes como 150. Como 130 le diste ahorita al de, al del semáforo. Exacto. Hemos llegado y es tu turno, ¿no? Que hayan pedido un pinón. A ver. Bueno. Tú vas a decirnos, tú sí, yo no voy a decir nada. Ay, bueno, nomás porque tú ya dijiste que va bien. Y se ve la señora así como que enojona. Así que, ¿qué? Ay, hola. Este. Señorita, ¿será que me pudiera dar lo que pidió la persona que se fue la última vez, pues? Ah, cabrón, no sé qué se llevó. No, no sabes. O sea, no sabes qué fue la última vez que vendiste. Pero fue una recarga. ¿Pues una recarga? ¿De cuánto era? Pues una recarga. Pues de 200. Ah, ok. ¿Queremos una recarga de 200? ¿Qué número? 6, 6, 7, 3. Oigan, pues, como que sí tenía razón. Como que sí era enojona. Pero, este, no pidieron nada de comer, pidieron una recarga. Una recarga, pedimos una recarga. De 200 pesitos. De 200 pesitos. Ahí está su teléfono, alcanzan a escuchar porque la Kenia acaba de compartir su teléfono. Es más, y si este video llega a los cuántos? Si este video llega a los 150 mil views, yo voy a compartir el teléfono de la Kenia. Afirmado, compa. Yo no ando con fallas. Si este video llega a los 150 mil, yo comparto el teléfono de la Kenia. Hemos finalizado las actividades de este video. ¿Qué te parece? Pues mira, una hamburguesa, un expreso... Siento que nos fue bien. Nos fue bien. La neta nos fue bien. O sea, el presupuesto está perfecto. ¿Cuánto gastaste? 650. Nos fue bien, o sea... Está muy bien. O sea, una recarga de 200. Un expreso. Una hamburguesa y una soda. ¿Y qué más? Ah, y aparte postre de nieve. Está muy bien. Estuvo bien, muy variado. Aparte, pues, no nos tocó como cinco hamburguesas o algo así. Ajá. Y la gente se portó bien. O sea, los despachadores, servicio al cliente muy bien. Y pues creo que muy bien. Muy bien. Bueno, pues, espero que les haya gustado este video. Oigan, nosotros nos divertimos mucho. Por cierto, vayan a ver el otro video que grabamos en el canal de mi papá. Que es de preguntas, preguntas muy turbias. Y va a haber segunda parte de mi canal después. Dime qué quieres que le pregunte para la segunda parte. Póngalo aquí en los comentarios. Dime qué quieres que le comente. Y qué otro video te gustaría que hiciéramos. O bien, con quién te gustaría que quiera grabar. Bueno. No sabe más, pero tus redes. Dílas. Soy el commander en Instagram. Alfredito, el commander en... En TikTok. En Facebook como el commander. En YouTube, el commander. Y en mi canal, el diario El Commander. Todas mis plataformas digitales, visítanlas. Súper. Bueno, pues, muchas gracias. Oigan, espero que les haya gustado este video. Gracias, papi, por venir. Gracias. Estoy muy contenta que seas mi primer invitado. Gracias. Los quiero mucho. Muchas gracias por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado. También les voy a dejar mis redes aquí abajito. Y las de mi papá. Y pues nada, ¿algo más que quieras agregar? Si comentan muchísimo, le voy a regalar un carro a Kenia. Ay, comenten, comenten, comenten. Comenten. Flavis. Si comenten. Firmado. Firmado y sellado. Dame tu mano. Sellado. Trato. Yo te regalo un carro para tu cumpleaños. Si llega, ¿qué? Si hay muchos comentarios, ¿qué? Ponle un número. ¿Mil? ¿Mil? ¿Mil comentarios? Mil comentarios. Mil comentarios. Si hay mil comentarios, yo le regalo un carro. Si hay mil comentarios y 150. ¿Te regalo un BMW o un Audi? Arre. Arre. En calor. Flavis. Ya quiero cambiar mi camioneta. Ya quiero cambiar mi camioneta. Es una oportunidad. Ayúdenme. Hoy por mí, mañana por ti. Oigan. Este, comenten mucho el video. Compártanlo. Y pues, gracias. Los quiero mucho. Bye.